Y vamos a empezar a hacer, a tomar una inhalación profunda, inhalando, profundamente exhalando. Inhalando, exhalando. Nuevamente inhalando, bien profundo y exhalando. Yo les voy a enseñar una respiración nueva, ya que estamos en el verano y hace mucho calor. Esta respiración, este pranayama, es para traer frescura al cuerpo, es decir, traer un poco de frialdad al cuerpo, balancear este calor que hace. Hola Marta, hola Iris, bienvenida. Entonces, se van a sentar, van a poner su palma de la mano frente a su rostro. Y van a tratar, como cuando están tratando de limpiar un espejo, y utilizan su aliento a través de la boca, su exhalación. ¿De limpiar un espejo? Inhalan. Inhalan. Y exhalan de esa forma. Inhalan, exhalan. Como si van a tratar de empañar un espejo con su aliento a través de la boca. Ahora que saben cómo hacer ese efecto Retiren la palma de la mano Cierren su boca Y traten de lograr ese mismo efecto Yo lo voy a demostrar Estoy haciendo el efecto En la parte delantera de mi boca Lo que hacía con mi mano Ahora lo hago Con mi boca cerrada Y van a sentir como el aire Va a través de la parte de la boca frontal A esa respiración se le llama Respiración de olas Y es para traer calma al cuerpo A la mente Pero también traer un poco de frialdad Y balancear la temperatura En este tiempo de verano Los que se unieron Por favor, hagan mute Para que se pueda escuchar bien la clase Vamos a volver a hacer esa respiración De olas De nuevo la palma de la mano Para que lo vuelvan a integrar en su cerebro Inhalan Ahora retira la mano Cierra tu boca De forma gentil Inhala profundamente A través de tus fosas nasales Y exhalas Al nivel de tu boca Y conecta también la exhalación Nota que está pasando A nivel de tu garganta Ahora vamos a pasar A otro tipo de técnica de respiración Que quiero comentar hoy Y que ya lo he visto anteriormente Que es la respiración completa La respiración completa Ocurre en tres partes Ocurre en nuestro abdomen Ocurre a nivel De la caja torácica Y a nivel De toda la parte de atrás De nuestro cuerpo Generalmente respiramos más En la parte frontal Y en la parte superior De la espalda Esta es una respiración parcial Normalmente las personas Respiran de esta forma Si respiran Porque normalmente Respiran muy corto Porque están estresados Cuando hay una persona estresada O hiperventila O respira Muy poco Y está contraída Contraída Entonces vamos a revisar Hoy la respiración De pranayama De dirga Que es en tres fases De nuevo Para que empiecen A trabajar esto Cada día Haz una respiración Completa Para que sus órganos Funcionen bien Sus riñones Sobre todo Que no reciben Tanto oxígeno Porque en esta parte baja De la espalda No se respira Normalmente Entonces van a Poner las manos A nivel de las rodillas Van a poner las manos A nivel de las rodillas Y van a empezar A inflar Su vientre Inhalando Inhalan 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 El vientre Completamente Pongan las manos Sobre el vientre Si les es más fácil A ustedes Para conectarse Con su respiración Inhalan En la barriga Exhalan Contraen Totalmente Y exhalan Todo el aire Inhalan Como si fuera Un balón y exhalan. Inhalan y exhalan. A su propio paso porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo diferente para respirar. Cierra tus ojos si es posible y conéctate con la respiración al nivel de tu vientre, de tu barriga. Ahora vamos a mover al segundo paso. Vamos a respirar el primer paso que es al nivel de la barriga. Pero ahora vamos a extender esto y levantar la caja torácica sin levantar los hombros. Es expandiendo la caja torácica, los intercostales, abriendo más espacio, más espacio, más espacio, moviendo todo ese aire hacia arriba. Sin hacer presión. Porque la respiración lo más importante es no forzar. Es expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y exhalando, bajas la caja torácica y contraer la barriga. Inhalas, inflando el vientre primeramente y luego levantas la caja torácica, levantando todo ese aire que acumulaste ahí. Ven cómo se expande mi caja torácica. Y exhalo y se contrae. Inhalas en tu barriga y luego levantas la caja torácica. Expandiendo, 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 expandiendo. Y luego exhalas. Y cuando exhalas, y es el tercer paso, van a contraer los genitales y el ano. A eso se le llama mulabanda. Es contrayendo la energía que está fluyendo en la raíz, en chacra raíz. Vamos a hacerlo juntos. Inhalas, levantas caja torácica, exhalas, bajas caja torácica y sueltas todo el aire que estaba a nivel de la barriga. Y aplicas mulabanda, que es contrayendo los músculos del ano y los genitales. Las mujeres tenemos muchos músculos en la vagina. Y es un buen ejercicio contraer y relajar los músculos de la vagina para tener más fuerza y evitar prolazios vaginales. Y en el caso de los hombres, pueden contraer el ano. Y las mujeres podemos contraer ambas partes, la vagina y el ano. Inhalan de nuevo, inflan la barriga, levantan caja torácica, y suelta todo el aire que estaba adentro. Inhalan de nuevo, inflan la barriga con un balón, levantan caja torácica, expande, 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 sin levantar los hombros. Y exhalas, bajas caja torácica y aplicas mulabanda, contrayendo los músculos del ano y los genitales. Van a sentir como una pequeña, un pequeño calor a ese nivel cuando lo aplican. Ahora relaja todos los músculos. Y une tus manos en oración al nivel de tu corazón. Al nivel de tu corazón. Y ahora trae tu barbilla un poco cercano a tu pecho. Cierra tus ojos. Y empieza a respirar con el fuego en tu corazón. Como si estuvieras respirando a través de tu corazón, y tu corazón fuera un filtro. Inhala amor. Exhala cualquier otro tipo de emoción que tengas en tu corazón de esta semana. Inhala amor. Exhala cualquier tipo de emoción negativa que todavía esté ahí en tu corazón. Limpia. Limpia. Limpia tu corazón. Inhala. Más despacio. Exhala. Más despacio. Inhala más despacio. Exhala. Inhala amor. Exhala cualquier emoción negativa que todavía esté en tu corazón. Déjalo ir. Libérate de esa carga. Inhala amor. Inhala amor. Exhala cualquier tipo de emoción negativa. Limpia. Limpia tu corazón. Inhala amor. Inhala amor. Exhala cualquier tipo de emoción que no sea amor y compasión. Inhala amor. Ahora levanta la barbilla. Libera las manos a los costados. Y yo me voy a alejar un poco para venir a la silla. Vamos a sentarnos en la silla. Y vamos a levantar el pie derecho con los dedos del pie apuntando hacia el cielo o hacia la pared. Y vamos a puntear hacia adelante y hacia atrás. Puntear hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y ahora hagan rotación de ese pie. De forma circular. Mantengan su espalda recta. Y ahora hagan rotación de ese pie en la otra dirección. Manténganse conectados con la respiración. Yoga no es un ejercicio de workout. Yoga trabaja mucho con la respiración. Porque la respiración controla tu metabolismo y tus pensamientos. El nivel de actividad de tus pensamientos en tu mente. Relaja ese pie. Levanta el otro pie. Extiéndelo. Y puntea hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y puedes utilizar tus manos en la base de la silla para mantener tu espalda recta. Respira hacia arriba. Punteando hacia adelante. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora rota en dirección circular tu pie. En una dirección y en la otra dirección. Exhala. Relaja ese pie. Ahora vamos a traer nuestras manos. Y vamos a unirlas. Y hacer rotación de las muñecas. En una dirección y en otra. En una dirección y en otra. Mantente conectada con tu respiración. Hubo cada inhalación y cada exhalación. Inhala. Y exhala. Ahora liberen las manos y vamos a hacer check y check y de las manos. Las palmas de las manos hacia arriba. Las palmas de las manos hacia arriba. Y están haciendo check y check y. Liberando toda la tensión de la semana del trabajo con sus manos. Usamos tanto nuestras manos. Tenemos que liberar esa tensión. Check y check y check y check y. Ahora abre tus pies hacia las esquinas de la silla. Venga un poco hacia adelante hacia el borde de la silla. Fricciona. La palma de tus manos juntas. Generando energía. Energía a nivel de tu corazón. Imagina que tienes mucho amor entre tus manos. Mucho, mucho amor. Estás concentrando el amor aquí entre tus manos. Y ahora vamos a hacer tapping hacia adentro. Activando el sistema linfático. Y la circulación de nuestras piernas. Tratando de mantener la espalda recta. Sin culpar la espalda. Yéndose abajo y hacia arriba. Inhala. Abajo. Exhala arriba. Inhala abajo. Exhala arriba. Encuentra tu propio ritmo. Activando la circulación de las piernas. El sistema linfático. Tratando la circulación de las piernas juntas. Y ahora vamos a hacer rotaciones de los hombros hacia arriba y hacia atrás. Inhala arriba. Exhala cuando los lleves atrás. Abriendo espacio en tu pecho para más amor. Inhala. Exhala. Inhala arriba y hacia atrás. Direcciones circulares. Liberando toda la tensión que haya en tus hombros de la semana. Cierra tus ojos y conéctate con lo que está pasando en tus hombros y lo que estás sintiendo al nivel de tu cuello. Inhala arriba. Exhala abajo. Traten de hacer la respiración solamente a través de su nariz. Inhalando a través de tu nariz y exhalando a través de tu nariz. Liberando tensiones. Vuelvan a la posición neutra. Y ahora vamos a ir hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. En nuestros hombros hacia arriba y hacia adelante. Y ahora noten que está pasando con sus homóplatos. Y sus hombros. Y su cuello. Relaja tu cuello. Tu cabeza. Este movimiento es a nivel de tus hombros. Vuelve a la posición neutra. Y ahora vamos a levantar con fuerza los hombros. Y los vamos a dejar caer. Mírenme a mí primero. Y los dejo caer. Los levanto hacia arriba con fuerza. Y los dejo caer. Los levanto hacia arriba con fuerza. Y los dejo caer. Esto ayuda mucho a liberar la tensión que tengamos en nuestros hombros. Y ahora vamos a la posición neutra. Y vamos a hacer un círculo con el centro de nuestra nariz. Imagina que tu nariz es el centro de un círculo. Y vas a hacer rotaciones hacia un lado. Despacio. Inhalando. Al principio. Exhalando. Al final. Inhala. Al principio. Exhala. relaja tu cuello. Este simple ejercicio ayuda mucho a la atención que puede haber al nivel de tu nuca, de tu cuello. Y no es lo rápido, sino cómo lo estás haciendo. Conéctate con qué está pasando, con tu cuello, con tus hombros, con tu cabeza, con tu nuca. Inhala arriba, exhala cuando termines el círculo. Vuelve a la posición neutra y hazlo en la otra dirección. Inhalas arriba, exhalas abajo. Inhalas arriba, exhalas abajo. Inhalas arriba, exhalas abajo. nota que está pasando con tu cuello y si sientes algún dolor hazlo más despacio inhala cuando sientas la tensión y exhala como liberando esa tensión que estás sintiendo en yoga despacio es rápido menos es más vuelvan hacia la posición neutral y ahora vamos a hacer rotaciones del torso pongan sus manos sobre sus rodillas o sobre los muslos y vamos a hacer rotaciones del torso hacia adelante inhalando hacia atrás exhalando inhalando atrás exhalando inhalando y nota que pasa relaja tu cuello esto es al nivel de tu torso utiliza tus manos como una guía tus brazos cierra tus ojos y conéctate con el movimiento vuelve hacia el centro y ahora vamos a hacer en la otra dirección inhalando hacia adelante exhalando cierra tus ojos y conéctate con el movimiento con ese movimiento que te hace sentir bien tu cuerpo te está diciendo sí hazlo de esta forma escucha tu cuerpo tu cuerpo tiene la inteligencia para decirte lo que necesita una vez más y vuelvan hacia el centro no hagas nada ahora solamente cierra tus ojos y nota que está pasando con tu energía inhala profundamente y exhala siempre a través de tus pozas nasales inhala y exhala ahora vamos a entrelazar las manos vamos a cerrar nuestros antebrazos y vamos a poner la base de las manos entrelazadas debajo de nuestra barbilla y mírenme a mí primero vamos a inhalar hacia arriba y exhalar hacia abajo viniendo hacia adelante inhala arriba exhala abajo inhala arriba exhala abajo estamos trabajando con el chakra de la garganta exhala abajo inhala arriba exhala abajo exhala abajo inhala arriba exhala abajo una vez más inhala arriba exhala abajo libera tus manos ahora vamos a mover la oreja derecha y lo que vamos a hacer mírenme a mí primero pon tu mano derecha en la base de la silla nada más para que sea una guía estírate 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 hacia arriba y ahora vamos a girar nuestra oreja derecha cercana al hombro derecho pero sin traer el hombro derecho hacia arriba tú mantienes el hombro derecho sin mover y estás moviéndote nada más que a nivel de tu cuello y ahora la otra mano la mano izquierda la vamos a estirar hacia el costado izquierdo y la mano izquierda está contraída cierra tus ojos y respira aquí en este espacio que has creado en tu área derecha izquierda este espacio creado en tu área izquierda y nota como tu brazo izquierdo está conectado a tu cuello inhala exhala inhala exhala inhala exhala vuelve hacia el centro ahora levanta ambos brazos hacia arriba con las palmas hacia arriba estírate 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 inhala 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 y muévete hacia un costado y hacia el otro oh esto trabaja en las caderas y ahora baja las manos hacia abajo marcando tu aura vas a poner la mano izquierda en la base de la silla vas a mover el cuello es decir la cabeza la oreja izquierda cercana al hombro izquierdo sin levantar el hombro izquierdo también me ven giro hacia la izquierda y levantar el cuello y ahora voy a estirar hacia un lado mi brazo derecho contrayendo la palma de la mano hacia arriba respira aquí van a sentir esa conexión entre tu brazo y tu garganta el chakra de la garganta para hablar tu verdad hemos pasado muchas veces cosas en la vida hemos experimentado y no hemos querido decir lo que sentimos no te guardes eso para ti di lo que sientes en cualquier experiencia o escenario inhala exhala inhala exhala inhala exhala libera esa mano y vuelve hacia la posición neutral con tu cabeza eleva ambos brazos hacia arriba inhala 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 estirate hacia arriba estira 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 y ahora muévete hacia un costado al otro como si estuvieras tratando de agarrar un fruto de un árbol inhala y exhala inhala y exhala ahora ahora traes tu mano derecha a la base de la silla y tu mano izquierda se queda aquí inhala hacia arriba y muévete hacia el costado derecho no es lo tanto profundo que vayas mantente estirada la columna sin contraer el área derecha porque hace falta que el prana la energía pase por ahí también entonces solamente estamos estirándonos hacia arriba y moviéndonos a un costado para crear más espacio en el área izquierda respira en tu área izquierda del cuerpo respira en la parte de atrás en tu riñón izquierdo en tu corazón en tu pulmón izquierdo y ahora ven hacia arriba inhala haz el movimiento como si fueras a coger un fruto de un árbol y traes el brazo izquierdo hacia la base de tu silla inhala hacia arriba trae el brazo izquierdo hacia la base de tu silla el brazo derecho todavía está arriba estírate hacia arriba estírate estírate inhala y muévete hacia el costado y ahora respira aquí respira en tu riñón derecho respira en tu pulmón derecho en tus intestinos ven hacia el centro y baja este brazo y ahora chegui 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 del brazo ambos brazos chegui 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 relaja tus manos cierra tus ojos y solamente respira aquí y experimenta qué está pasando con la energía de tus brazos de tu cuerpo y ahora vamos a hacer una krilla de kundalini de kundalini yoga que trabaja mucho con la energía que es de esta forma van a hacer este mudra que les voy a enseñar hoy van a tomar las palmas de las manos la van a unir y van a cerrar todos los dedos menos los índices van a tomar las palmas de las manos juntas y van a cerrar todos los dedos entrelazados menos el índice este mudra se llama chiva mudra y este mudra es muy específico para conectarse con la energía y también para cortar patrones energéticos que ya no son málidos para nuestra vida y hoy vamos a trabajar con el patrón energético que tenemos al nivel de nuestra garganta miren a mí primero siéntense estirados estiren tu columna estira tu columna en la silla voy a girar mi silla para que me vean un momento siéntense estirados estiren su columna los hombros se los tienen muy levantados vuelvan en direcciones circulares hacia arriba y hacia atrás están alejados de las orejas y vamos a empezar con el crilla de Dumbadini para la garganta van a levantar van a inhalar hacia arriba y van a levantar en 60 grados y van a bajar hacia abajo 60 grados inhalan arriba exhalan abajo háganlo a su propio paso cierra tus ojos este crilla se hace durante un minuto o tres minutos pero como es la primera vez lo vamos a hacer en menos tiempo vamos a hacer diez más y van a parar ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno liberen y levanten las manos y los brazos inhala 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 junta tus manos en posición de oración y llévalo al nivel del tesoro ojo entre tus cejas quiero ver la verdad quiero ver mi verdad llévalo al nivel de tus labios quiero hablar mi verdad quiero expresar lo que siento quiero expresarme quiero tener la libertad de hablar yo al nivel de tu corazón quiero amar en verdad que la verdad me rodee y pasa a través de mi inhala exhala libera tus manos sobre tus rodillas cierra tus ojos y experimenta qué está pasando con tu energía mantente conectado o conectada con tu respiración vamos ahora a hacer otro mudra van a cerrar la palma de la mano izquierda van a cerrarla con un puño y van a rodear la palma de la mano izquierda que está cerrada con un puño con la palma derecha y lo van a poner al nivel de su barriga baja y aquí van a inhalar y van a decir un mantra que yo les voy a enseñar hoy RAM RAM es el mantra o la frecuencia asociada al chakra de la garganta para hablar tu verdad vamos a hacer esto al final de la clase y van a ver la diferencia porque para hablar tu verdad tienes que fortalecer la base de tu cuerpo tienes que trabajar con los otros chakras van a inhalar y van a cantar RAM mírenme a mí primero y luego se unen conmigo RAM si ustedes se dan cuenta yo no estoy cantando con mi garganta estoy trabajando al nivel de mi cord de mi abdomen mi diafragma es la base de esa proyección acumula aire en la base de tu diafragma y proyecta con tu voz que es tu propia medicina para tu cuerpo y para ti el mantra RAM y nada y canta RAM y nada RAM Cierra los ojos y mantenerte conectado con la inhalación inhala y exhala ahora levanta los brazos inhala y lleva tu foto a tu garganta a la verdad que nunca hablaste a lo que nunca dijiste por miedo libéralo a través de este mantra inhala RAM exhala hacia abajo marcando tu círculo luminoso cierra tus ojos en una o dos respiraciones nota que está pasando contigo inhala y exhala a tu propio paso natural de respiración inhala abre tus ojos y vamos a venir a la orilla de la silla nuevamente abre tus pies en paralelo con las esquinas de la silla y vamos a hacer el movimiento de vaca y gato y yo voy a demostrar en las asanas la vaca están trayendo su torso hacia adelante y la barbilla hacia adelante el gato es un gato engrifado de esos gatos que tienen miedo engrifado traen su barbilla a nivel del pecho contraen el diafragma hacia adentro inhalan hacia adelante exhalan hacia atrás y no en lo rápido sino que está pasando con cada una de tus vértebras a nivel de tu columna inhala hacia adelante abriendo tu pecho exhala hacia detrás en un gato engrifado inhala y nota también como tu pelvis se mueve hacia adelante y hacia atrás tu pelvis se mueve hacia adelante en la vaca inhala exhalas hacia adentro manteniendo los hombros alejados de las orejas cuando haces la vaca cierra los ojos y conectate con tu movimiento vuelve hacia el centro levanta los brazos hacia arriba respira inhala 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 y ahora vas a torcer tu torso hacia la región derecha poniendo tu mano izquierda sobre la rodilla izquierda y la mano derecha en la base del espaldar o la base de la silla inhala y cada vez que inhales estira más hacia arriba tu espalda tu columna y cuando exhales muévete más profundo en esa torsión siempre escuchando tu cuerpo sin forzar los hombros ni tu cuello ni tu cabeza esto es al nivel de tu columna respira si sientes algún lugar de tensión respira a través de ese lugar que sientes tensión conéctate con tu respiración vuelve hacia arriba los brazos inhala hacia arriba inhala hacia arriba y ahora vamos a girar hacia el otro lado moviendo nuestra mano derecha sobre la rodilla izquierda y la mano izquierda en la base de la silla o el espaldar preferiblemente en la base de la silla para mantener los hombros al mismo nivel respira y estira tu columna hacia arriba exhala de más profundo en el movimiento en la torsión imagínate que tu columna es un paño de limpiar el piso y que estás exprimiendo todo lo que está concentrado ahí en esta torsión estás exprimiendo y liberando todo lo que ha estado por ahí tanto tiempo ganando más flexibilidad en tu columna y más flexibilidad para adaptarte a los cambios de la vida inhala y exhala inhala hacia arriba estirando tu columna y exhala puedes ir más profunda en la torsión relaja tus hombros tu cuello tu cabeza esto es a nivel de tu columna y tu abdomen abre las manos hacia arriba los brazos inhala 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 y exhala hacia abajo lentamente nota que está pasando con tu energía cierra tus ojos hagamos rotaciones de los hombros hacia arriba y hacia atrás para liberar cualquier tensión que se haya podido generar en ustedes en este movimiento anterior y cheque 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 de los brazos cheque 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 ahora vamos a abrir un poco las piernas lo que sea posible siempre escucha tu cuerpo y lo más importante aquí no es tan profundo cuanto lo abras sino que pasa con tu espalda y estás encurvando tu espalda eso no es valuable lo importante es mantener siempre la espalda recta y abrir tus piernas escuchando escuchando tu cuerpo no te sobre exijas nadie está compitiendo escucha tu cuerpo ahora vamos a traer los brazos hacia arriba pero vamos a doblar el antebrazo y la palma de las manos mirando hacia adelante esta es la posición de diosa en yoga activen la fuerza de sus piernas activa la fuerza en tus pies activa tus piernas activa la fuerza en tu abdomen y respira manteniendo los hombros alejados de las orejas y ahora vamos a imaginar que estamos presionando un balón un balón que es muy denso muy denso muy denso muy denso estamos presionando presionando activando la fuerza en nuestros brazos y en la palma de las manos y ahora libera lentamente cuando liberes lleva y une tus homóplagos atrás abriendo 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 inhala y exhala vuelve a comprimir un balón muy denso que tienes entre tus brazos exhala abre los brazos inhala comprime y une tus homóplagos atrás abriendo abriendo el pecho y una última vez vamos a comprimir y vamos a abrir y ahora aquí vamos a girar los antebrazos hacia abajo inhalas y exhalas arriba inhalas y exhalas arriba aquí estamos trabajando con los brazos en todas direcciones inhalas hacia abajo exhalas arriba y ahora relajas chegui 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 estamos soltando toda la energía que no está ha sido movida por mucho tiempo en nuestra vida estamos moviendo ahora trae tus manos sobre las rodillas y solamente respira aquí y nota que está pasando en tus brazos que sientes nota que está pasando con la energía en tus piernas en tu abdomen relaja tu cuello y tus hombros y tu cabeza y ahora mira hacia una dirección y respira y mira a la otra dirección y respira vuelve otra vez a mirar hacia la otra dirección de una forma gentil con tu nuca y tu cuello y mira hacia la otra dirección vuelve hacia el centro y vamos a traer la barbilla hacia adelante hacia el pecho y hacia atrás lo que te sea posible lentamente de forma segura hacia abajo y hacia arriba este este es un leve masaje en tu cuello y en tu nuca cuando estés arriba respira respira en tu barcanta siente como el aire pasa a través de tu barcanta ve hacia abajo lentamente mira hacia un costado y mira hacia el otro costado para neutralizar el movimiento que estábamos haciendo de hacia adelante y hacia arriba de la barbilla hacia un costado y hacia el otro ahora vamos a traer estirarnos hacia arriba estirate hacia arriba inhala 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 y vas a traer tu antebrazo derecho sobre el muslo derecho manteniendo la espalda recta y vas a traer el brazo izquierdo sobre tu cabeza pero los hombros alejados de las orejas y respira aquí respira 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 inhala y exhala activa activa la fuerza de tus piernas activa tu abdomen y ahora vuelve hacia el centro y vamos hacia el otro lado con el antebrazo izquierdo inhala hacia arriba estirándote y traje el antebrazo izquierdo o sea el muslo izquierdo y el brazo derecho sobre tu cabeza y respiras aquí relaja tu cuello tu cabeza esto es a nivel de tu abdomen de la fuerza de tus piernas cierra tus ojos y conéctate con el movimiento de tu respiración en tu cuerpo respira los espacios que normalmente no llega energía levanta las manos hacia arriba y exhala hacia abajo marcando tu campo áureo lleva las manos sobre las rodillas y gentilmente cierra tus piernas con ayuda de tus manos cierra tus ojos y conéctate con qué está pasando con tu energía ahora lleva tus manos a nivel de tu pecho fricciona 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 y vamos a hacer masaje en direcciones circulares en nuestras rodillas en direcciones circulares en nuestras rodillas hacia un lado y hacia el otro vamos vamos a pararnos hemos estado mucho tiempo parados sentados sorry voy a levantar un poco para que me puedan ver y ahora que estamos parados nos voy a enseñar la montaña primero traigan su atención sobre sus piernas sus pies tienen que estar al mismo nivel del ancho de sus caderas si no saben dónde están sus caderas van a sentir el hueso de sus caderas aquí lo van a sentir y ese mismo nivel abren sus pies y ahora vamos a levantar los dedos de los pies hacia arriba estirando cada uno de nuestros dedos y hacia abajo como si fuera la raíz de un árbol que se está enraizando en la tierra hacia arriba y hacia abajo y ahora nos vamos a balancear hacia adelante y hacia atrás en nuestros pies porque la mayor parte de nosotros sufrimos dolores en las piernas y es porque no utilizamos como balanceada nuestros pies no tenemos balanceado nuestros músculos de la parte de adelante y detrás de nuestro cuerpo y ahora mueven sus pies a un costado y hacia el otro y vuelvan hacia el centro levanten los dedos de los pies hacia arriba nuevamente estiren cada uno de los dedos de sus pies y púngalo hacia abajo como si fuera un árbol que tiene las raíces se está enraizando en el piso y ahora vamos a moverlo hacia arriba yo voy a seguir explicando vas a doblar tus rodillas un poco aquí están mis piernas estiradas yo voy a doblar un poco mis rodillas de forma segura y al nivel de la pelvis vamos a hacer este leve ejercicio vamos a mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás y vas a encontrar ese punto neutro entre el movimiento hacia adelante y hacia atrás de tu pelvis y este punto neutro es el que vas a mantener para hacer los ejercicios de respiración que vamos a hacer ahora porque si te das cuenta de esa forma tu pelvis está alineada con tu espalda y está directamente conectada a la energía del planeta tu pelvis está apuntando a la energía del planeta si estoy muy hacia adelante ya no hay alineación de mi pelvis con mi espalda si estoy muy hacia atrás no hay alineación de mi pelvis con mi espalda tengo que mantener esa alineación en el punto neutro esta es la forma correcta de pararnos le estoy enseñando a pararnos y en la parte de arriba en la parte de arriba ya corregimos nuestra cadera doblamos un poco las piernas en la parte de arriba levanta tus hombros en direcciones circulares abriendo y lleva tus brazos hacia los costados con las palmas de las manos mirando hacia adelante esta es la pose de montaña activa la fuerza que hay en tus piernas imagínate que tienes un objeto entre tus muslos activa la fuerza que hay entre tus muslos si es necesario toma una toalla o cualquier objeto y ponlo entre tus muslos yo voy a coger una caja y la voy a poner entre mis muslos y voy a hacer presión entre mis muslos respira y activa la fuerza en tus piernas arriba todo está calmado y relajado relaja tu guardilla tu mandíbula tus ojos tu frente sonríe si es posible regálate una sonrisa y mantén activada la base de tus piernas libera los objetos y experimenta qué está pasando ahora cómo lo sientes vamos a ir hacia un costado de la silla y vas a rotar la silla con la espalda mirando hacia ti y vamos a empezar a caminar hacia atrás a caminar hacia atrás hasta estirar totalmente es posible nuestra espalda si sientes dolor en tus piernas puedes doblar las rodillas aquí lo más importante es mantener nuestra espalda estirada inhala y exhala esta es la pose de perro inhala y exhala relaja tu cabeza relaja tu cuello esto te ayuda a girar tu columna caminen caminen aquí lo que significa caminar es que están moviendo sus talones hacia arriba y hacia abajo en forma alternada en sus pies y ahora caminen hacia adelante de forma lenta vuelven a la posición inicial ahora vas a coger tu pie derecho con tu mano y manteniendo la espalda estirada vas a llevar la base del pie talón a tu glúteo y alinea tu rodilla derecha con la rodilla izquierda y respira aquí manteniendo los hombros alejados de las orejas y usando tus otras manos para mantener el balance de tu cuerpo libera ese pie y vamos a hacerlo con la piel izquierda también pones la silla en el otro lado apoyas tu mano derecha y con la otra mano izquierda tomas tu pie izquierdo manteniendo la espalda recta alinea tu rodilla izquierda con la rodilla derecha y lleva el pie izquierdo lo más cercano posible a tus glúteos sin comprometer tu pelvis aquí tu pelvis está en posición neutra mantén los hombros alejados de las orejas y respira inhala y exhala vibra ese pie y cheque 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 de todo el cuerpo cheque cheque de todo el cuerpo y hagan vibraciones también vibraciones vibraciones en todo el cuerpo inhala y exhala vibra 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 vamos a través la silla a posición neutral de nuevo vamos a ir a costado de la silla y vamos a hacer la pose de árbol les voy a mostrar me importa mucho que vean mis pies vas a apoyar tu mano izquierda sobre la base de la espalda vas vas a vas a activar tu pie izquierdo estiralo tu pierna izquierda lleva alineadas tus caderas nota si tus caderas están hacia un lado o hacia el otro alinea tus caderas estira tu espalda tu columna hacia arriba inhala exhala corrige tus hombros si es necesario haz movimientos en direcciones circulares hacia arriba y hacia atrás para abrir tu pecho y ahora vas a elevar tu pierna derecha con el talón tocando la base de tu pierna izquierda manteniendo la alineación de tu cadera y la rodilla derecha está abierta hacia un costado si es necesario puedes guiarte un poco tu muslo por la mano derecha o poner en esta posición la mano al nivel de tu cadera y vas a empezar a elevar tu pie derecho sin ponerlo sobre la rodilla lo puedes poner por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla ayudándote con tu mano derecha escucha tu cuerpo y lo más importante aquí es que esté alineada tu cadera también nuevamente no estamos compitiendo solamente te estamos conectando con tu cuerpo inhala y exhala levanta tu mano derecha inhala exhala estírate 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 hacia arriba estírate 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 hacia arriba y si encuentras balance puedes levantar el otro brazo si encuentras balance puedes cerrar y liberar y ahora levanta sus pies en punta como las bailarinas hacia arriba y hacia abajo y vamos a hacerlo en la otra dirección vamos a usar el pie derecho como la base de nuestro árbol el tronco de nuestro árbol la mano derecha no es para que estemos apoyados y tirándonos sobre la silla la mano derecha solamente es una guía para mantener nuestro balance las caderas están alineadas estira tu espalda corrige tus hombros hacia arriba hacia abajo y hacia atrás abriendo el pecho para más energía y prana a nivel de tu corazón y ahora vas a empezar a rotar la rodilla izquierda hacia el costado y empezar a elevar el talón izquierdo el pie izquierdo hacia arriba siempre por debajo de las rodillas o por encima de las rodillas y puedes ayudarte con tu mano izquierda si quieres y es disponible para ti en tu cuerpo elevarlo sobre las rodillas no importa si está abajo este es un árbol válido este puede ser tu árbol aquí no estamos compitiendo aquí te estás conectando con el balance en ti en tu cuerpo energético encuentra la versión de tu árbol encuentra la versión de tu árbol puedes cerrar las manos en posición de oración en tu árbol y nada exhala y encuentra un punto en el piso lejano donde te puedas concentrar nuevamente tú puedes usar la silla como base si no encuentras balance aquí lo importante es que uses ayuda si no encuentras tu balance poco a poco vas a encontrar el balance en tu vida en todo lo que haces esto es paso a paso inhala y exhala inhala y exhala libera tu pie y ven en puntas de pie hacia abajo como las medarinas y check it check it check it de tu cuerpo check it check it check it check it de tu cuerpo y vibraciones vibra 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 para liberar todo eso que ha estado almacenado por tanto tiempo en ti hoy vamos a empezar con una sana que lo hice la semana pasada en la silla pero lo vamos a hacer parados así que vas a la posición de montaña donde traes tus pies al nivel de tus caderas cierto corrige tu cadera tu cadera no está la pelvis no está hacia atrás o hacia adelante está en posición neutral alineada con tu espalda tus hombros alejados de tus orejas y vas a abrir tus pies un poco más ancho que tus caderas un poco vamos a empezar aquí y vas a rotar vas a rotar tu pie derecho vas a rotar tu pie derecho en 90 grados hacia el costado derecho y el pie izquierdo en 45 grados hacia el costado y vas a doblar la rodilla derecha sobre el talón derecho la rodilla derecha está en 90 grados con el talón derecho ok y de ahí y de aquí vamos a rotar nuestro cuerpo completo rota los hombros hacia ese lado rota los hombros hacia ese lado activa la fuerza en tus piernas activa la fuerza en tus glúteos y vas a elevar los brazos hacia adelante esta es la pose de guerrero o guerrera inhala y exhala activa la fuerza de tus piernas inhala y exhala inhala y exhala y si tienes problemas de equilibrio lo que vas a hacer es sentarte sobre la silla y hacer la misma posición pero sobre la silla si la silla está muy elevada mejor no lo hagas porque la base de los pies tiene que estar en contacto con el piso una respiración más en guerrero uno y ahora rota los brazos hacia los lados estirando los brazos estirando 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 y estamos ahora en guerrero dos mira una palma de tu mano y mira la otra palma de tu mano que estén alineadas activa la energía de tus piernas y vas a ver que es muy simple esta fuerza no es al nivel de los hombros ni al nivel de los brazos es tu cuerpo es tu abdomen y la base de tus piernas inhala y exhala estás acumulando energía para hablar tu verdad y ahora libera los brazos rota tus pies en paralelo y empieza a cerrar tus pies para volver a la posición de parada y cheque 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 moviendo el esqueleto moviendo el esqueleto ahora lo vamos a hacer hacia la otra dirección vamos ahora a abrir nuestros pies los pies en paralelo están en paralelo a mis pies más anchos que mi cadera mis caderas están alineadas y voy a rotar mi pie izquierdo hacia adelante en 90 grados y mi pie derecho atrás en 45 grados y voy a empezar a doblar mi rodilla izquierda sobre el talón izquierdo esa es la base del guerrero el pie izquierdo está apuntando 90 grados y el pie derecho está en 45 grados y desde esa base vamos a rotar nuestro torso hacia esa dirección vamos a rotar nuestro torso hacia esa dirección puedes llevar tus manos si tienes problemas con el balance puedes rotar tus manos y no es que la rodilla esté sobre el talón tiene que estar alineada con el talón izquierdo activa la fuerza en tus glúteos y en tus piernas y eleva tus brazos hacia adelante estira los dedos de las manos vas a sentir la energía inhala exhala inhala exhala inhala exhala 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 ahora rota tus brazos y rota tus hombros y rota tus hombros hacia adelante tu torso también manteniendo la posición de tus pies estás en guerrero 2 activa la fuerza de tus piernas exhala y si quieres ir más profundo en la pose puedes hacerlo más profundo pero se real contigo mismo o contigo mismo y escúchate inhala exhala inhala exhala exhala una vez más inhala exhala exhala libera los brazos libera las piernas y vuelve a la posición neutral solamente rotando tus piernas vamos a hacer rotaciones un poco de las caderas aquí para neutralizar el movimiento y cuando estresamos la cadera también y chequi 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 el cuerpo libera 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 vuelven a sentarse en su silla y ya nos estamos preparando para cerrar la clase en Shavasana así que lo que vamos a hacer si tienes una toalla ponla en la base de la silla si tú tienes una toalla ponla en la base de la silla y otra toalla en la base del piso si es un piso sólido y no es alfombra pon una toalla aquí también y lo que vas a hacer es venir y traer la base de tu cuerpo muy cercana a la silla la base de tu cuerpo muy cercana a la silla y vas a rotar y elevar tus piernas sobre la silla con los brazos abiertos y las palmas mirando hacia arriba y nada y exhala si no tienes donde acostarte en el piso siéntate en la silla siéntate simplemente en la silla si no tienes donde acostarte en el piso siéntate simplemente en la silla y estira tus pies si es posible hacia adelante o ya siéntate de forma recta con las manos sobre los muslos pero si te es posible acuéstate en el piso cercano a la base de la silla y roda tus piernas sobre la silla y solamente relájate allí toma una respiración profunda inhala y exhala liberando todas las tensiones inhala y exhala cierra tus ojos y solamente conéctate con mi voz vamos a hacer una pequeña meditación conéctate con mi voz y tu respiración inhala exhala voy a poner un poco de música inhala y relaja tu frente inhala y relaja tus párpados inhala y relaja tu nariz inhala y relaja tu mandíbula puedes abrir puedes abrir lentamente tu mandíbula y cerrarla y encontrar una posición para tu lengua dentro haz una leve sonrisa para ti inhala y exhala relaja tu muñeca inhala y relaja tu cuello inhala y relaja tus hombros inhala y relaja tus brazos inhala inhala y relaja tu muñeca inhala y relaja tus manos inhala y relaja cada uno cada uno de los dedos de tus manos inhala y relaja tu pecho inhala y relaja tu abdomen inhala inhala y relaja inhala tu arriba inhala y relaja tus caderas inhala y relaja tu pelvis inhala y relaja tus muslos inhala y relaja tus rodillas inhala y relaja tus piernas inhala y relaja tus talones inhala y relaja inhala la base la base de tus pies inhala y relaja los dedos de tus pies inhala y relaja tus pies inhala y relaja tus pulmones inhala tus pulmones inhala inhala y relaja tus pulmones inhala y relaja tu estómago inhala y relaja tus intestinos inhala y relaja y relaja tus genitales inhala y relaja tu ano inhala y relaja todo en ti es calma y relaja imagina que una luz desde tu garganta azul se expande en cada inhalación y en cada desalación se expande hacia afuera para hablar tu verdad para expresar lo que sientes al mundo para expresar lo que tú eres eres libre de decir lo que sientes y lo que piensas inhala y trae tu foco de concentración al nivel de tu garganta inhala amor exhala amor que sane tus tiroides y exhala todo lo que tenga que ser liberado inhala amor y sana tus cuerdas vocales exhala todo lo que tenga que ser liberado inhala amor para hablar tu verdad con pureza con pureza para hablar tu verdad desde tu corazón inhala y exhala y relaja estás a salvo eres libre de decir tu verdad inhala y exhala abraza el silencio del presente si tu mente divaga conéctate con tu respiración inhala y exhala estás a salvo estás a salvo tus sentimientos de hablar tus sentimientos tu verdad eres libre de decir lo que sientes lo que llevas dentro déjalo ir limpia tu corazón inhala amor exhala amor inhala amor exhala 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 amor Gracias por ver el video.